¿Por qué la pelea de Vivol y Vetterbiev, Vetterbiev, Vivol, le gusta a todos? Yo quiero analizarlo aquí con ustedes. ¿Por qué les gusta a todos la pelea de Vivol y Vetterbiev? Y creo que la respuesta es muy sencilla. No hay que buscarle la quinta pata al gato porque tiene cuatro y una cola. Y es que son los dos mejores en su división, sin discusión. Dimitri Vivol y Artur Vetterbiev. Vetterbiev tiene tres de los cuatro títulos, el otro lo tiene Dimitri Vivol. No solo que son los dos mejores en las 175 libras, sino que son dos de los diez mejores boxeadores libra por libra. Y eso le da un valor inmenso a esa pelea. Eso coloca a esta pelea en un nivel espectacular a la hora de analizarla. Y yo tengo a Vivol ganando por decisión. Pero lo que queda claro, y creo que no lo puede negar nadie, es que los dos mejores de la división, cuando pelean, el boxeo lo agradece, el boxeo lo vive, el boxeo lo disfruta y el público responde. Recientemente, en el 2023 julio, mes de julio, Crawford, Spence. Después de eso, Fury y Usyk, y ahora Vivol Vetterbiev. ¿Quién gana para ustedes? Y es parte de la pregunta, pero primero quiero responderles en lo que voy para casa, después de hacer el programa en nuestro Real Café de aquí de Miami. Lo primero que quiero responder es la pregunta inicial. ¿Por qué les gusta tanto a la gente este tipo de pelea? Porque se enfrentan a los mejores, porque este problema de boxeo, en los últimos años, donde sufrimos muchas veces, porque no los mejores pelean con los mejores, porque hay intereses que no se concatenan, porque hay diferentes promotoras, hay diferentes televisoras, hay manejadores, porque quién es el lado A y quién es el lado B, quién gana más, quién entra primero, quién entra después. Ese tipo de cosas le hace daño al boxeo. Pero en este caso, hay que decir que la razón principal por la que Vivol y Vetterbiev están peleando, siendo de dos promotoras diferentes, Vivol está con Matchroom Boxing, Vetterbiev, Contour Bank, es el Turkey Allash, su excelencia de Arabia Saudita, el hombre es el que los ha puesto y ha hecho la gran mayoría de estas peleas. Y a nadie le preocupa quién es el lado A o quién es el lado B por la cantidad de dinero que ganan. A nadie le preocupa. Entonces, eso hace que ellos dos se enfrenten. Y ahí, aparentemente, y los vamos a ir viendo con el paso de los días que se acerque la pelea, faltan menos de tres semanas en el momento que estoy haciendo este video, creo que vamos a ir viendo, en la medida que se acerca, vamos a ir viendo si hay cláusula de revancha o no. Yo no lo tengo claro. Así que no puedo confirmárselos a ustedes. Yo les confirmo lo que yo sé o lo que me he informado. Yo no especulo con algo que no puedo, que no sé. Y ya cuando lo sepa, lo diremos. Pero si hay revancha y es una gran pelea, ojalá y se repita. Porque eso es lo que necesita el boxeo. Y lo hemos visto, por ejemplo, se los he mencionado a una escala menor, lo de El Divino con Robeisi. Robeisi con El Divino en las 126 libras que estamos esperando que acabe de confirmarse. La mejor pelea del año de Top Rank del 2023 y la mejor pelea posible para mí en las 126 libras. Bueno, en este caso es esto, pero doble, triple, cuádruple. Les repito, los dos mejores en su división y dos de los diez mejores en el libra por libra. Y el que gane, fíjense, el que gane, creo yo, que va a tener un argumento para ser Top 3. Y sería probablemente Top 4 y Canelo el quinto. ¿Quiénes serían los otros Top 3? Los que ya tenemos, Uziq, Inoue y Crawford. Crawford necesita pelear porque Uziq e Inoue están peleando con los mejores en su peso. Crawford necesita pelear, aunque tiene mucho valor haber subido a una cuarta división y haber ganado un título con Madrid, que era dificilísimo. Pero necesita a los mejores para mantenerle el paso a Uziq y a Inoue, me parece a mí. Ahí se colocaría el ganador de esta pelea. Y ahí entro yo y les digo a ustedes, en la medida que se acerca la pelea, tic-tac, 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 ¿por qué yo creo que gana Vibor? A mí me parece que la inactividad de Beterbiev le va a pasar factura a sus 40 años. A mí me parece que las lesiones que le han, de hecho han pospuesto esta pelea y la traen ahora hasta octubre, al final le van a pasar factura a Beterbiev, a Artur Beterbiev. Sin menospreciarlo, ni mucho menos. Creo que son 20 que lo han intentado y han terminado bloqueados, para que tengan mucho cuidado. Pero creo que a sus 40 años, unos cuantos años más que Vibor, Vibor sí está en plenitud, más en plenitud que él. Y creo que Vibor tiene el boxeo suficiente, la distancia para mantener a raya a Beterbiev, la capacidad física para moverse en el ring y tal vez la mandíbula para aguantar algún que otro tortazo que va a conectar Beterbiev, porque yo creo que Beterbiev en intercambio va a conectar y lo que tiene Beterbiev en los puños, básicamente es una mandarria en cada puño. Sí, una mandarria en cada puño. Entonces, creo que por eso para mí el favorito es Vibor. Si no me equivoco, Las Vegas tiene también de favorito a Vibor. Y creo que Vibor gana por decisión. No veo nocao y si hay nocao me parece que vendría de parte de Beterbiev. Vibor tiene una característica que es impresionante. Y es que Vibor venga a la pelea con Canelo, venga con el zurdo Ramírez, venga con Beterbiev, venga con quien venga. Vibor tiene la misma actitud, el mismo comportamiento, el mismo profesionalismo ante cada pelea. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Y eso te da una idea, o te confirma, mejor dicho, que el hombre es puro boxeo. Que el hombre está para su trabajo, que el hombre no está para estar perdiendo el tiempo. Eso es impresionante en el caso de Dimitri Vibor. Y vamos a ver ahora, porque es una pelea de pronóstico reservado, por donde quiera que la pongamos. Pronóstico reservado. Y es una pelea que cuando la vemos, cuando la analizamos, hay quien va a venir y te va a decir, gana Vibor, como yo les digo a ustedes. Pero va a venir alguien que te va a decir, gana Beterbiev, por esto, por esto y por esto. Y hay argumentos. No se pueden negar esos argumentos. Se ponen sobre la mesa y al final tú sacas tus propias conclusiones. Pero no es algo que todos los argumentos, los que yo traigo, son superiores a otros argumentos. De por sí, no siempre es así. Pero en este caso es una pelea de pronóstico reservado, repito, y es una pelea apretada. Como queremos en el boxeo. Como queremos en el boxeo. Y cuando nos trae a estos dos, que son dos de los mejores, libra por libra, tenemos que estar satisfechos. Tenemos que estar contentos. Tenemos que celebrar que ocurra este tipo de enfrentamiento. Y ahí es donde yo me siento con ustedes. Ahí es donde yo aprovecho este momento en que voy hacia la casa después de salir del café. Y les hablo de esta pelea. Y les digo lo contento que estoy de que se esté dando. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién es el favorito de ustedes? Si les gusta el video, un likecito, por favor. Deditos para arriba en YouTube. Y suscríbanse en Facebook. Compartan. Share, 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 por favor. Y me siguen, Eduardo Martel, el vikingo. Estoy en TikTok y estamos contentos. Arroba, el vikingo martel. Búsquenme. Ahí me siguen e interactuamos. Y en Instagram, arroba vikingo martel. Y no puede faltar ex Twitter. También arroba vikingo martel. Gracias por estar aquí. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.